Para Cuerpo Saúdez TV, mi nombre es Humberto Tobal, entrenador personal. Hoy estaremos hablando sobre la diferencia entre rebajar y adelgazar. Hoy quiero explicar cuál es la diferencia entre cuando una persona rebaja, y cuando una persona adelgaza, porque las dos cosas, aunque tienen parecido, no son lo mismo. Por ejemplo, cuando una persona rebaja, es cuando se pierde peso, y esta pérdida de peso puede ser de cualquier parte del cuerpo, no solamente de grasa, sino también que esa pérdida de peso puede ser en músculo, puede ser en agua, e incluso si uno perdiese una parte del cuerpo, también perdió peso. Pero en el caso de adelgazar, es cuando uno pierde peso en grasa solamente. Entonces, ahí es donde vemos una diferencia entre lo que es rebajar y adelgazar. Por ejemplo, aquí tenemos una réplica de lo que son 5 libras de grasa. Este es el espacio que ocupa 5 libras de grasa humana en el cuerpo. Si lo vemos en perspectiva, ocupa, debido al espacio que ocupa, al perder este peso, una piel de pulgada, no solamente de grasa. Trae entonces esa diferencia entre perder peso en términos de rebajar o perder peso en términos de adelgazar. Si lo comparamos con este dombe, pesa la misma 5 libras que la grasa, pero ocupa mucho menos espacio. De esta misma manera, el músculo puede ocupar menos espacio en el cuerpo. Y en muchos casos, las personas pueden intercambiar libra por libra. Y entonces tenemos la persona más delgada, que le queda la ropa más suelta, menos grasa en el cuerpo, mayor cantidad de masa oscural. Y ahí vemos entonces lo que sería adelgazar. La importancia de adelgazar es que al hacerlo en esta manera, en lugar de simplemente rebajar, es que tu metabolismo se mantiene alto. Y por consecuencia, no te ocurre el efecto yo-yo que ocurren con muchas de las dietas, donde a veces rebajan 20 libras, y luego cuando terminan la dieta, suben 30. Eso sucede cuando la persona rebaja, cuando la persona adelgaza de forma saludable, entonces ese peso que se perdió, esa pérdida de peso se mantiene. Y eso es lo que queremos. En muchas dietas, pues tiende uno a cada vez bajar más la cantidad de calorías que uno come. Pero cuando se adelgaza, como se gana músculo, tu metabolismo se sostiene, incluso se incrementa. Lo cual te permite comer aún más alimentos, en lugar de comer menos y menos. Por lo tanto, se puede adelgazar saludablemente, sin pasar hambre. Uno de los aspectos importantes sobre la salud al adelgazar, es que se pueden prevenir muchas enfermedades, como problemas cardíacos, diabetes, alta presión, el síndrome metabólico. Todas esas condiciones se pueden prevenir con un programa de ejercicio y alimentación saludable. Por eso es bien importante conocer esta diferencia. Les habló Humberto Tobal, entrenador personal. Me pueden conseguir al 787-505-4275. Esto fue para Cuerpos Saludables TV.